Música Me voy a tomar la vida en comprimidos un gramo de alegría Me voy a tomar los días como la letra es muy difícil Se vea vivo con y como puedo, mi luz de reserva sigue encendida Sufro siento el lloro, no me falta una sonrisa El cariño fue a mi, lo saco de un cajero Las tareas del amor se las encargo al tiempo Soy colegio y lloro, no puedo remediar Así soy yo, para bien o para mal Que me quiten los bailes, no hay que matar Me dedico a cerrar los ojos y a soñar De lo que sueñan, sueñan, soñaré De lo que sueñan, sueñan, soñaré Todos los días aprendo algo nuevo que me motiva Nunca pierdo la ilusión, no me hablo con la rutina Pa' los malos tiempos, sé la medicina Esa nunca falla, pero no te contamina Ya lo dijo el barrio, lo mejor es una chocita Pa' tenerte siempre cerca y decirte que bonita Vente tú conmigo, niña, vente tú conmigo Ahora baila que yo te vea, mientras te canta el descuido Soy colegio y lloro, no puedo remediar Así soy yo, para bien o para mal De lo que quiten los bailes, no hay que matar Me dedico a cerrar los ojos y a soñar De lo que sueñan, sueñan, soñaré De lo que sueñan, sueñan, soñaré Soy colegio y lloro, no puedo remediar Así soy yo, para bien o para mal Que me quiten los bailes, no hay que matar Me dedico a cerrar los ojos y a soñar De lo que sueñan, sueñan, soñaré De lo que sueñan, sueñan, soñaré